masterchef celebrity fans acusan que los semifinalistas llegaron por favoritismo de producción los semifinalistas de masterchef celebrity se definieron en el episodio más reciente del reality pero no todos están de acuerdo con los famosos que avanzaron a la siguiente etapa durante el episodio de masterchef celebrity que se emitió el domingo 7 de julio los evidentes fueron testigos de otra eliminación en el programa ahora estamos a sólo un paso de la final y ya conocemos quiénes son los semifinalistas del reality de tv azteca aunque los jueces fueron determinantes con su elección de eliminar a rey grupero algunos fans consideran que la producción intervino para definir quiénes serían los cuatro participantes que seguirían en la contienda acusándolos de dar favoritismo a sus consentidos tras la salida de rey grupero de masterchef celebrity solo queda un episodio más antes del final ahora el programa será más estricto con sus participantes quienes además de impresionar con el buen sabor y presentación sus recetas también deben dar prueba de que evolucionaron a lo largo de los retos el final de masterchef celebrity se llevará a cabo el próximo 14 de junio y los fans esperan con ansias esa etapa que nos llevará a conocer al ganador de esta edición del programa sin embargo no toda esa emoción y altas expectativas para el último capítulo pues no todos están contentos con las estrellas que veremos en el cierre del reality de tv azteca realmente hubo favoritismo ferka rosana litzi y yahweh son oficialmente los semifinalistas de masterchef celebrity 2024 en el episodio pasado yahweh subió al balcón gracias a una receta que preparó con ayuda de su hermana y luego litzi se unió a él al ganar el segundo reto del día la eliminación del rey grupero de para rosana y cerca como las últimas dos semifinalistas pero hay algunas inconformidades algunos fans presentes en redes sociales externaron su molestia al conocer a los semifinalistas acusándolos de ser los consentidos de tv azteca y haberse ganado un lugar en el último capítulo del rey no sólo por favoritismo a pesar de ello los chefs coincidieron en que esos cuatro famosos mostraron una importante evolución dejando atrás los errores técnicos pero además innovando sus recetas en cada reto y pues bueno aunque la competencia de masterchef celebrity todavía puede sorprendernos durante el episodio final lo concursante que se perfila para convertirse en ganadora de esta temporada es rosana náquera a pesar de eso litzi es la favorita de muchos así que también podría coronarse en el reality recordemos que en masterchef celebrity cualquier error por más pequeño que sea puede ser una importante diferencia sobre todo en la recta final así que los participantes no pueden perder la concentración ni el buen sazón si quieren triunfar y pues bueno ahí están los cuatro semifinalistas yo opino yo creo que va a ganar litzi es la que ha mostrado un nivel más alto constantemente hemos visto en los últimos episodios un pequeño retroceso cuando en cuanto a los platillos de rosana nájera muchos dicen que no sale de la comida mexicana que se queda siempre lo mismo que está estancada y que pues no sale de ciertos platillos que ya hizo anteriormente así que pues bueno vamos a ver en qué termina todo esto yo creo que va a ganar litzi la competencia pero bueno vamos a ver qué es lo que nos espera recuerden que si quien está al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen nos vemos la próxima